¿Vos sabés qué pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001? Hace 25 años que las madres luchan para que esto no ocurriera. Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura. El argentinazo, la rebelión popular que derrocó al gobierno de la Rúa y Cavallo. Sí, el ídolo de Emile Iff. Algunos éramos reis chiques o no habíamos nacido, pero todos escuchamos hablar del fin del 1 a 1, del corralito, los piqueteros, los cacerolazos, la represión al pueblo y a las madres de Plaza de Mayo o las asambleas populares. Lo loco es que pasaron 20 años y seguimos hablando de lo mismo. Pobreza, fuga de capitales, devaluación y el FMI. Por eso es clave repasar un poco esos días para ver que no es pura casualidad. La crisis capitalista llevó al gobierno a sucesivos pactos con el FMI. ¿Te suena? El fondo ordenó fuertes ataques a trabajadores, jubilados, la salud y la educación. Bajaron 13% los salarios a los trabajadores del Estado, de la mano de Machinea, Sturzenegger, Patricia Burlich y Alberto Fernández, que era legislador en una lista encabezada por Domingo Cavallo, entre otros. También estaba López Murphy, el que ahora es amigo de expert y diputado del PRO, que intentó recortar el presupuesto de la universidad, lo que habría hecho que dejara de ser gratis para seguir existiendo. La reacción popular fue tan grande que tuvo que irse del Ministerio a los 15 días de haber asumido. Todas estas medidas potenciaron la crisis, creció la fuga de capitales y la miseria. Todo terminó en la asesación de pagos y el famoso corralito, una restricción al retiro de efectivo de los depósitos en los bancos. Igual, ojo, cuando asume el gobierno de la Rúa, el país ya estaba en crisis desde antes, por el sostenimiento del uno a uno, sin ninguna relación real con la productividad del país. El tema es que la Alianza pretendió sostener este esquema económico mediante un mayor endeudamiento y sucesivos pactos con el FMI. Mientras las luchas crecían en todo el país, la deuda se utilizaba para financiar la fuga de capitales de la burguesía, que protegía sus dólares. Los dólares del resto de la población no tenían respaldo, por eso los ahorros terminaron confiscados y pesificados. El 19 y 20 de diciembre, las movilizaciones populares fueron de masas y se copó la Plaza de Mayo. De la Rúa declaró el estado de sitio. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La represión fue brutal y terminó con 38 muertos. El mismo 20 a la tarde, Chupete presentó la renuncia y se fue volando en helicóptero de la Casa Rosada. La intervención de las masas fue clave en todo el proceso político que siguió. Ante la crisis, la burguesía cerró filas detrás de Dualde. Se llevó adelante la devaluación y el estado rescató a los bancos y a los capitalistas quebrados. La historia sigue, pero el argentinazo generó debates y análisis, encontrados e interesados. Es una idea que se extendió bastante, pero las jornadas de diciembre no salieron de un repollo. Fueron producto de toda una serie de levantamientos y jornadas de lucha. De la Rúa asumió el gobierno reprimiendo a sangre y fuego en corrientes. El movimiento piquetero que había surgido en el último gobierno de Menem se expandía por todo el país. Fue tan importante que hasta la clase media se fue haciendo piquetera. Primero la universidad, los docentes y estatales. Y luego del corralito, los casonarazos nocturnos de las capas medias y de trabajadores. De la Rúa reprimía brutalmente y en Salta fue asesinado a Aníbal Verón en un corte de desocupados. El Partido Obrero tenía un peso importante en el norte salteño y planteó realizar un congreso de ocupados y desocupados. En La Matanza, un poderoso movimiento piquetero encabezado por la CTA y la CSC aceptó la propuesta frente a un corte masivo de la Ruta 3. Así surge la Asamblea Piquetera de La Matanza, que se va a reunir dos veces y va a votar planes de lucha que se va a efectivizar masivamente por todo el país. Con la consigna Fuera de la Rúa a cabalo, el mismo 20 de diciembre estaba convocada en la Plaza de Mayo la última jornada de lucha. De la Rúa quiso bloquear las protestas y en la tarde previa decretó el estado de sitio con la excusa de los saqueos que se producían por el hambre en todo el país. La respuesta fue un gigantesco cacerolazo que ganó las calles el 19 de la noche. Decenas de miles fueron al Congreso primero y a la Plaza de Mayo después. En medio de la represión se ve obligado a renunciar al ministro de Economía Domingo Cavallo. Al enterarse de esto, de esta novedad de que ha renunciado hace instante Domingo Cavallo y la gente lo ha tomado con alegría. Al otro día la represión comenzó desde temprano, esta vez sobre las Madres de Plaza de Mayo. La movilización continuaba y estos hechos la impulsaban aún más. La CTA y la CSC se bajaron de la jornada, con lo cual solo las columnas de izquierda con el gremio de docentes universitarios AGD y en Suteba La Matanza fueron las organizaciones que se movilizaron con el pueblo. Durante todo el día se producen choques con la policía en el centro porteño. Las fuerzas represivas y los servicios de inteligencia asesinan manifestantes. De la Rúa renuncia, superado totalmente por la situación y se va en helicóptero. Acá viene la famosa racha de cinco presidentes en una semana. Asume Rodríguez Sá, que va a durar unos días hasta que la Liga de Gobernadores lo tumba y a través de una asamblea legislativa designa a Dualde el primero de enero. El cabezón va a buscar a través de la represión y la patota del peronismo a callar la rebelión popular. Pero el 20 de diciembre abrió una situación revolucionaria. Las masas, a través de la acción directa, hacen una experiencia buscando satisfacer sus reclamos. Se forma la ANT, Asamblea Nacional de Trabajadores, que actúa como un faro organizando la lucha popular. En los barrios se forman asambleas populares con trabajadores, vecinos, jóvenes y jubilades. En los vecinos empezamos a sentir que estamos escribiendo una nueva historia. Dualde pretendió quebrar este proceso. Pero la gigantesca reacción popular que se produce luego del asesinato de Costec y Santillán lo lleva a convocar a elecciones y no postularse. Menem gana las elecciones con un 23%, pero la burguesía no lo ve capaz de enterrar este proceso. Estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. El riojano se baja al balotage y asume Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. El pingüino había sido apoyado por Dualde y el peronismo bonaerense. Veinte años después se replantea la situación. Las variantes económicas y sociales se asemejan mucho a las del 2001. El peso asfixiante de la deuda vuelve a plantear el default y la bancarrota. El acuerdo con el FMI y los planes de ajuste que conlleva llegan cuando la pobreza ya alcanza la mitad de la población. El ciclo de rebeliones populares que atraviesa América Latina ronda como un fantasma a la Argentina. Esta vez nos encuentra mejor preparados. En el 2017 una gran movilización popular frenó la reforma laboral y ahora la izquierda reventó la plaza contra el pacto con el FMI. Tenemos que superar los límites del pasado abriendo paso a un gobierno de los trabajadores que reorganice el país sobre nuevas bases sociales. Te invitamos a ver el especial de artículos en Prensa Obrera y en la revista En Defensa del Marxismo con análisis profundos de los antecedentes, hechos y conclusiones políticas que nos dejan la rebelión popular del 2001. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!